Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Valerie y en el video de hoy, como pueden ver en el título, por fin me atreví a ser el tan perdido imitando fotos, pero esta vez lo voy a hacer de una persona súper famosa y esa persona es Kylie Jenner. Quise imitar las fotos de ella porque ella es... me pareció un reto imitar su peinado, su maquillaje, su ropa. Ella es tan elaborada de por sí en todos los sentidos, ustedes me entienden. Y quise como que, ¿sabes? Retarme a mí misma e imitar su foto. Si les soy sincera, creo que me fue bien. ¿Saben que en la universidad yo literalmente hice imitando fotos? Que sí, los cinco años de universidad. Nosotros en vez de imitando fotos le llamábamos remake e hice remakes de películas, de escenas de películas, de fotografías profesionales, entonces yo literalmente tengo una profesión imitando fotos. Así que por eso no se me hizo tan difícil, voy a confesarlo, voy a ser sincera. Yo hice esto demasiado en la universidad, entonces yo creo que por eso es que, tú sabes, se me dio un poquito y no se me hizo tan difícil. Sin embargo, creo que lo pude haber hecho mejor. Pero sí, espero que les guste muchísimo y vamos a comenzar con el video. Bueno chicos, la primera foto es la más difícil, admito que fue la más difícil para mí. No en el peinado y en el maquillaje, sino en la pose de Kylie, Dios mío. Esta foto fue que sí, imposible de imitar la cara de Kylie, es toda súper súper distinta a las poses que yo hago. Entonces fue súper difícil sacar el ángulo y fue todo súper complicado para mí, pero sin embargo le hice como en diez minuticos, me salió. Siento que después de tanto, por fin ya tengo la foto. Esas poses para mí no combinan para nada, no soy para nada. Yo me costó horrible que me saliera la pose. Y eso es que tengo la laptop aquí para que me saliera y es demasiado difícil posar con la BEMBA y que... Pero bueno. Y este fue el resultado. De verdad que quedé un poco contenta con el resultado. Yo creo que a esta foto del 1 al 10 le doy un 7,5. Porque creo que me quedó bastante parecida. Entonces quedé más o menos contenta con esta foto. Con la segunda foto quedé súper mega contenta. No tenía expectativas con esta foto porque yo dije, bueno, lo que salga. Porque de paso la hice con un espejito súper chiquito, no sabía cómo me iba a salir esta foto. De paso que el cuarto es súper fancy. Pero yo aprendí en la universidad que con los pequeños detalles, esa es la diferencia, y los detallitos en el fondo me ayudaron bastante en esta foto. Como ven, ella está usando un top así de gimnasio. Justamente se parece mucho a este. Literal me puse que si esos estén más grandes para que se me vean las bubis grandísimas como ella las tiene ahí. Y igual me voy a estar guiando aquí con mi laptop. Ella tiene unos leggings negros. Negros con mis zapatitos negros. Y bueno, yo en mi cuarto no tengo ningún espejo así como el que ella tiene ahí como que su vestidor o lo que sea. Entonces voy a estar usando un espejo más pequeño. Espero que el ángulo me dé para que salga la foto igual. Así que bueno, vamos a ver. Voy a darme el desastre parecido para que se parezca. Pero no se parece mucho, pero estoy intentándolo. Y este es el resultado. Yo a esta foto, de verdad que del 1 al 10 le doy un 9.5. Digan lo que digan. Yo de verdad, esta foto me parece que quedó muy, 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 muy parecida. De verdad que quedé súper contenta con esta segunda foto. Y me encantó. En la tercera foto, admito que la tercera foto es un poco más elaborada en cuanto a maquillaje y peinado. Yo de verdad como que estaba como que, Dios mío, no sé si esta foto me va a salir. Tenía un súper miedo. De paso que mi cuarto no se parece en nada al cuarto del hotel donde está Kylie en esta foto. Entonces yo literalmente tuve que quitar mi peinadora. Este, quitar, rodar mis mesas de noche. Tuve que cambiar el bombillo de mi cuarto. Porque la luz del cuarto se ve amarilla en esa foto y la mía es blanca. Entonces cambié las luces. Cambié muchas cosas en el cuarto. Me costó la cartera Gucci o Louis Vuitton de la foto. Tampoco la tenía. Entonces muchas cosas que acomodé en mi cuarto. Para que la foto saliera bien parecida. Yo no soy estilista ni nada, pero creo que esto me quedó lo más parecido y decente. Ahora sí voy a comenzar a ordenar el cuarto. Porque esa es la parte más difícil. Que se parezca como que el background. Así que realmente tuve que quitar, remodelar más bien mi cuarto. Miren, miren el copete de la cama donde está. Quité muchísimas cosas. Los bombillos generalmente son blancos. Cambié la luz amarilla porque la luz de la foto es amarilla. Y bueno, así más o menos va quedando. Creo que así va a quedar en realidad. Chicos, ya la tenemos. Mi hermano me ayudó a hacerla. Obviamente porque necesitaba que alguien me la tomara. Pero ya la tenemos. Y creo que hice un buen trabajo. Este es el resultado. Y de verdad creo que me quedó súper parecida. No sé ustedes, pero de verdad yo creo que me quedó parecida. Hice un trabajo. Sobre todo que el outfit estaba en el punto. Creo que di bien. Así que a esta foto del 1 al 10 le doy un 9. ¿Qué dicen ustedes? La cuarta y última foto que imité de Kylie Jenner es una que también me pareció súper cool imitar. Porque ya sale toda, ustedes saben, glamurosa. Y creo que lo más difícil en estas fotos de imitar fue el maquillaje. Porque de paso Kylie en todas las fotos que elegí. Bueno, en todas las fotos de Kylie. Kylie está peinada por profesionales y maquillada por profesionales. Ustedes saben que yo soy buena en maquillaje y peinado. Pero no soy profesional. Entonces traté de hacer mi mejor trabajo en esta foto. Para que el pelo y la cara parecieran así como que la de Kylie. Ustedes saben. Chicos, estoy súper lista para la otra foto. Tuve que hacerme como onditas en el cabello y usar este labial. Igual que en la otra foto. Traté de delinearlo lo más afuera posible. Y voy a hacer como en la otra foto de colocarle como un filtro naranja al labial. Porque no es exactamente el mismo tono. Porque el que ella tiene es como un naranja rojo. Y este es como un rojo Ferrari. Y no es el mismo. Pero... Y el suéter, la camisa, estoy usando esta. Es la más parecida a la que ella tiene en la foto. Con la diferencia que la de ella dice Supreme acá en el centro. Que pues no puedo hacer nada. No tengo una camisa que diga Supreme. Pero voy a tratar de colocárselo en la edición. Para que quede súper idéntico. Creo que serían esos dos detalles. El color del labial. Y acá que diga Supreme para que quede chévere. De resto me voy a encargar yo a hacerlo. Lo voy a hacer en esta pared. Es como blanca, amarilla o algo así. Pero sí. Así que vamos a ver si me quedo. Chicos, en esta tuvimos que usar la cámara. Porque ven la resolución de la imagen. Es súper buena. Entonces tuvimos que usar la cámara profesional. Con el ayuda de mi hermanito. Sí, creo que quedé bastante contenta con esta foto. Este fue el resultado. Esta foto del 1 al 10 le puedo dar un 8. Creo que quedó bastante parecida. Sin embargo, creo que la cara de Kylie no la voy a igualar. Por supuesto, porque mi cara es mi cara. Y la de Kylie es la de Kylie. Pero de verdad que quedé súper contenta con esta última foto que imité. Y de verdad, creo que en general hice un buen trabajo. Para hacer mi primer imitando fotos aquí en YouTube. Creo que lo hice muy bien. No sé, díganme ustedes qué piensan. Si quieren otro imitando fotos. O sugiéranme a un artista. O si quieren de fotos Tumblr. O si quieren de fotos de otro artista. Díganme ustedes de qué lo puedo hacer. Qué les gustaría ver. De verdad que esto ha sido todo por el video de hoy. Humildemente, poquititas fotos. Pero espero dejarlo con más ganas. Para hacer más videos de imitando fotos. Porque de verdad que me divertí demasiado. Y bueno chicos, esto ha sido todo. Los quiero muchísimo. No olviden suscribirse. Y también nunca se los he pedido. Pero quiero que me hagan un favor de prender la campanita. Para que estén pendientes de cada vez que yo baje videos. Y por supuesto chicos. Nunca les había mandado saludos a ninguno de ustedes. Y me pidieron saludos en el video anterior. Y le mando un saludo gigantísimo. A Chris Bay, a Nahí, a Israel Cano y a Alan Mendoza. Les mando un abrazo gigantísimo. Gracias por ver mis videos. Y gracias por comentar. Aquí va un saludito y un abrazo para ustedes. Los quiero un montón. Y nos vemos en el próximo video. Chao.